Me he habituado a la costumbre de que no me quiera nadie Pero a vivir sin tu amor no he podido acostumbrarme Te seguiré buscando a pesar de tu desaire Porque acepto mi destino de que no me quiera nadie Pero a vivir sin tu amor no he podido acostumbrarme Nadie me quiere, ese es mi destino 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 Me he habituado a la costumbre de que no me quiera nadie Nadie me quiere, ese es mi destino Pero a vivir sin tu amor no he podido acostumbrarme Nadie me quiere, ese es mi destino Oye yo te seguiré y al final te encontraré Nadie me quiere, ese es mi destino Te amaré, yo te amaré y sin ti no viviré mamá Nadie me quiere, ese es mi destino Nadie me quiere, ese es mi destino Nadie me quiere, ese es mi destino No sé por qué no me quieren si tengo sabor pa' las mujeres Nadie me quiere, ese es mi destino Yo vivo muy triste y solo desde que ella se marchó Nadie me quiere, ese es mi destino Dijo que me escribiría y esperando su carta vivo yo Nadie me quiere, ese es mi destino Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé mamá ¿Qué será de mí? Nadie me quiere, ese es mi destino Hoy me está doliendo el alma Sin ti me voy a morir Nadie me quiere, ese es mi destino ¿Qué será de mí? Nadie me quiere, ese es mi destino Si La Con Com Quiero 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 Que clase de hombre soy yo, soy yo, soy yo El hombre con dinero no tiene felicidad, el hombre que mata ahorita morirá El hombre que bebe nunca podrá amar, el hombre que se casa se tiene que cuidar Siempre me pregunto cuando podré reír, cuando podré llorar, cuando podré amar Y acaso al día me llegan a preguntar que clase de hombre soy yo Sin poñar Que clase de hombre soy yo, soy yo, soy yo Que clase de hombre soy yo, soy yo Que clase de hombre soy yo, soy yo Y oruse que clase de hombre soy yo Que clase de hombre Ay, pero todo el mundo me conoce A ver las clases de hombres que soy yo Cuando vengo borracho todos me miran Y todos piensan ¿Qué pasará? ¿Qué pasará conmigo? Qué clase de hombre soy yo Pero yo no sé qué pasará conmigo Qué clase de hombre soy yo Todo lo que hago es tomar, tomar el vino ¿Qué clase de hombre soy yo? Yo no sé qué voy a hacer con mi vida ¿Qué clase de hombre soy yo? Porque nomás vivo en cantina, en cantina ¿Qué clase de hombre soy yo? Pero yo no sé, yo no sé qué clase de hombre soy yo No, 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 no Pero mira que nadie sabe que clase de hombre soy yo Recuerdas tú Aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí Yo te vine y en un beso feliz que nos dimos tú y yo se llamó nuestro amor Hoy ya no está y lleno de dolor fui solo en el balcón suspiro por tu amor Tú volverás lo dice el corazón porque te espero yo por paro de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer y en el balcón la luna brillará Recuerdas tú el beso que te di en el balcón aquel que hiciste muy feliz Recuerdas tú el beso que te di en el balcón aquel que hiciste muy feliz Recuerdas tú el beso que te di en el balcón aquel que hiciste muy feliz Recuerdas tú el beso que te di en el balcón aquel que hiciste muy feliz Yo te suplico mi negra que te suplico que mi negra joel que te suplico de ansiedad Yo te suplico mi negra que vuelve a mi por favor porque tu ausencia me causa pena Yo la muero de dolor Recuerdas tú el beso que te di en el balcón aquel que hiciste muy feliz Música Recuerdas tú, el beso que te di, en el balcón a pie, me hiciste muy feliz Por culpa de tu mamita, y también de tu papá, fue que tú me dejaste mamá, y ahora muero de ansiedad Recuerdas tú, el beso que te di, en el balcón a pie, me hiciste muy feliz Nadie sabe lo que sufro, nadie sabe lo que sufro, aquel día que tú me dejaste, no pude vivir, ay que dolor Recuerdas tú, el beso que te di, en el balcón a pie, me hiciste muy feliz Música El hombre mueve los pies y la mujer la cadera Sí señor, así se baila mi rumba Sí señor, así se baila mi rumba Con derecho, garantía no, al mundo la llevo yo, pues la rumba no acabó Para un mensaje hermano, el hombre de la santilla, manda su rumba caliente El hombre de la santilla, manda su rumba caliente El hombre mueve los pies y la mujer la cadera Sí señor, así se baila mi rumba Pero sí señor, así se baila mi rumba Rumba la rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Ay no permita que te diga cosa buena, que tú no tienes muy rumba, cosa rica Rumba la rumba, así se baila mi rumba De patatos, carruitos, tipo, son rugalantes que alucan, cosa rica Rumba la rumba, así se baila mi rumba De volar la mira mi rumba, oye bien como le zumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Oye báilala tú como yo, cosa rica, que este conjunto le zumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Ay no permita que te diga que tú no tienes muy rumba Así se baila mi rumba Así se baila mi rumba Así se baila mi rumba ¡Camina murano sanduquera! Rumba la rumba 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 Entraron en discusión, el pavo fría y el cocodrilo El pavo le dijo así, con tono de humillación Oye bien lo que te digo, eres horroroso y feo Contesto en popodrilo, truco y sin vacilación Eres el rey de las aves, tienes corona imperial Pero si mira tus patas te tienes que avergonzar Pero si mira tus patas te tienes que avergonzar No critiques compañero, sin mirarte tú primero Te crees que todo lo sabes, pero estás equivocado Te crees que todo lo sabes, pero estás equivocado Por mucha parte acabaste, pero por otra fallaste No critiques compañero, sin mirarte tú primero Una mujer que lloraba, la muerte de su marido Una mujer que lloraba, la muerte de su marido Y en la cartera llevaba, cartas de buenos amigos No critiques compañero, sin mirarte tú primero Y en la cartera No critiques compañero, sin mirarte no frío Y ahora para despedirme, este mensaje te traigo Y ahora para despedirme, este mensaje te traigo Por más que trates mi amigo, yo por ti nunca me traigo No critiques compañero, sin mirarte tú primero Otra vez el mar, brilla con el sol Verano y amor, juntos van los dos Hay nueva ilusión en el mar, luz de nuevo amor y calor Hoy todos se vuelven a amar, luz que tiene rosa color Hay un amor, entre la espuma del mar Es un querer, que yo lo voy a alcanzar Hay un amor, entre la espuma del mar Es un querer, que yo lo voy a alcanzar ¡Come, come, chale, come! ¡Ajá! La oferta del sur ¡Tremenda oferta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Come, come, come! ¡Come, come! ¡Y otra de la guarida! ¡Come, come, come! Otra vez el mar, brilla con el sol Verano y amor, juntos van los dos Hay nueva ilusión en el mar, luz de nuevo amor y calor Hoy todos se vuelven a amar Luz que tiene rosa color Hay un amor, entre la espuma del mar Es un querer, que yo lo voy a alcanzar Hay un amor, entre la espuma del mar Es un amor, entre la espuma del mar Es un querer, que yo lo voy a alcanzar Hay un amor, entre la espuma del mar Es un amor, entre la espuma del mar Hay un amor, entre la espuma del mar Aunque no me creas, aunque no me creas Aunque tú no me creas Es un amor, entre la espuma del mar Aunque no me creas Permita a Dios que me muera Oye Koto, lo que yo digo es verdad Te quiero mami, te quiero Y te quiero mami, te quiero mami, te quiero mami Y te quiero mami, te quiero mami, te quiero mami Y te quiero mami, 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 ¡Suscríbete! Te traigo visón pa' echar un pie, te traigo visón Te traigo visón pa' echar un pie, te traigo visón Yo vengo para decirte, sin ninguna pretensión Mi sombrero va a suprimir, con salsa y mucho sabor Te traigo visón pa' echar un pie, te traigo visón Te traigo visón pa' echar un pie, te traigo visón A todos los bailadores, el rock y la 110 Les traigo mis ricosos señores, pa' que todo eche un pie Te traigo visón pa' echar un pie, te traigo visón Te traigo visón pa' echar un pie, te traigo visón Este ritmo es muy sencillo y sé que no es muy profundo Pues cuando me da la gana barreto Yo vengo para decirte, con salsa y mucho sabor Te traigo visón pa' echar un pie, te traigo visón Te traigo visón pa' echar un pie, te traigo visón Y con ustedes, el himno de la señora Cruz ¡Luisito! ¡Un ricocho, de acuerdo! ¡Juega, Yari! ¡Campanero, campana, ahora! ¡Adiós! 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 Mi jeva dice que le gusta Oh, je, que le gusta y vacilas de ricosos Mi jeva dice que le gusta son Cuando yo bailo con ella, la baila sin camisón Mi jeva dice que le gusta el sol Te traigo visón, te traigo mi rico sol Mi jeva dice que le gusta el sol Oye, mira, cómo bailan los pollos Mi jeva dice que le gusta el sol Mi turita, mi turita Mi jeva dice que le gusta el sol Oye, rico, 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 rico Mi jeva dice que le gusta el sol Mi jeva dice que le gusta el sol Oye, rico, 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 rico Que es lo que pasa, algo me atrasa No puedo llegar a tu corazón Y mira pero mucho he tratado Y nada he logrado No se la razón, ni la explicación Mucho he sufrido, pues tú siempre has sido Una tentación, mi mala obsesión Aunque fracase, mamá, intento renacer Al verte mi amor, vencido no estoy Pero pa'lante, pa'lante, pa'lante Aunque pareja que fracase Contigo mi intento renacer Aunque fracase, mi intento renacer Esta vez que se hace rato, vengo luchando Pero ahora sí, la primera base estoy llegando Aunque fracase, mi intento renacer Que mucho, 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 mucho yo he sufrido Mamacita, si tú has sido mi buena tentación Aunque fracase, mi intento renacer Después de tanta pelea, por fin aquí llega lo esperado Aunque fracase, mi intento renacer ¡Apoyan! 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 Aunque fracase, mi intento renacer Aunque fracase, mi intento renacer Al verte mi amor vencido me estoy Mi intento renacer y es pa'lante que voy Aunque fracase, mi intento renacer Con el tanto que a la salsa renacer Con esta banda, mira, no hay quien pase Aunque fracase, mi intento renacer Oye mi son Creo que, daría el derecho a desistir No tendría que decir, no tendría que exigir Lo que tengo es tuyo Tienes tú Las cosas que me fascinan Y por ti daré a la vida Solo tienes que pedir Oye mi son Oye mi son Lo canto ahora Si tú no lo bailas ahora Tú no coges el sabor de mi son Oye mi son Mamá Oye mi son Perrito Perrito Lo canto yo Que sabroso va Que sabroso es Que son para ti Mamá Requeso Requeso Oye mi son Ven a bailar Ven a gozarlo Sabroso Veo que Daría el derecho a desistir No tendría que exigir Lo que tengo es tuyo Lo que tengo es tuyo Tienes tú Las cosas que me fascinan Por ti daría a la vida Solo tienes que pedir Oye mi son Oye mi son Ven a bailar Ven a gozarlo Sabroso Yo lo estoy cantando Y es para ti No hay más que eso Oye mi son Oye mi son Ven a bailarlo Sabroso Ven a gozarlo Yo por ti No haría la vida Ven Ven A gozarlo A gozarlo Mi son A gozarlo Mi son Oye mi son Ven a bailar Ven a bailar Sabroso Ven a bailar 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 Lo que tengo es tuyo ¡Gracias! 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 Borra la herida de un dolor Mi corazón por ti perdió ya la esperanza Y hoy se alimenta de otro ser que lo abrigó Si ayer me dijiste que hoy Hoy me dices que mañana Aunque llorando vuelvas No quiero saber de ti Llora, llora corazón Corazón, llorando Aunque llorando vuelvas No quiero saber de ti 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 Si ayer, ayer me dijiste que hoy Hoy me dices que mañana Aunque llorando vuelvas No quiero saber de ti A mala prenda querida mía Ahora puedo vivir sin Aunque llorando vuelvas No quiero saber de ti Agua, agua, que no has de beber Mira negra, déjala correr Aunque llorando vuelvas No quiero saber de ti Llora, llora, llora corazón Corazón, llora Aunque llorando vuelvas No quiero saber de ti Oye, mira, te traigo la salsa con sabor Aunque me jures Aunque me ruegues Y me repitas que tú me amarás Ya no te quiero Ya no te quiero Ya yo no puedo Pues me engañaste por más de una vez Tus mentiras ya me has herido Y la venganza a mí ya llegó Y aquí en mi cuerpo No te da un cariño No te da un recuerdo Para darte la vida Y aquí en mi cuerpo No te da un cariño No te da un recuerdo Para darte la vida Como yo a ti te quería Nadie te podrá querer Pero en lo bien presente Ya no te quiero ni ver No me provoques No me busques Que ya no te quiero a ti mujer Como yo a ti te quería Nadie te podrá querer Pero en lo bien presente Ya no te quiero ni ver No quiero engaños Ni promesas Que no supiste cumplir Como yo a ti te quería Nadie te podrá querer Pero en lo bien presente Ya no te quiero ni ver Ay, ¿qué te pasa? Está llorando Tienes alma de papel lavar Como yo a ti te quería Nadie te podrá querer Pero en lo bien presente Ya no te quiero ni ver Oye, mira Pregúntale a ese hombre Que pa' dónde va Que se quede aquí Pa' que vacile mi salsa ¡A tu mañana! ¡A tu mañana! ¡A tu mañana! Pregúntale a ese hombre Como yo a ti te quería Nadie te podrá querer Pero en lo bien presente Ya no te quiero ni ver Que tú le diste el filete a otro Que se comió la jugada Como yo a ti te quería Como yo a ti te quería Nadie te podrá querer Pero en lo bien presente Ya no te quiero ni ver Ay, ¿qué te pasa? Estoy llorando Tienes alma de papel lavar Como yo a ti te quería Nadie te podrá querer Pero en lo bien presente Ahora sí Ya no te quiero ni ver Oye, mi loco Me voy con la salsa Pero ahorita vuelvo ¡Ja, ja, ja! Para ti ¡Negra! Aquí traemos señores De nuestra linda Quisqueya Saluda a nuestros hermanos Que se encuentran fuera de ella El saludo que traemos Lleno de gran emoción Es para todos los hijos De nuestra bella nación Y aquí traemos señores De nuestra linda Quisqueya Saluda a nuestros hermanos Que se encuentran fuera de ella Un saludo y un abrazo Bien cariñoso, mi hermano Yo traigo con este ritmo Para los dominicanos Y aquí traigo con este ritmo Ven a bailar Y a gozar Tú con mi ritmo Mi ritmo es distinto Al perico rimpiado Y aquí se lo traigo Para los del Cibao Ven a bailar Y a gozar Tú con mi ritmo Sabor a melado De caña Y aquí se acampense Para que lo gocen Si vienen del este Ven a bailar Y a gozar Tú con mi ritmo El ritmo sabroso de mi costa azul Pa' mis compatriotas que llegan del sur Ven a bailar Y a gozar Tú con mi ritmo Tú con mi ritmo Tú con mi ritmo Oh ¡Ey! ¡Ey! No tengas temor, vengo sin rencor, vengo a hablarte en serio Te pido por Dios, dame tu perdón, yo me lo merezco Te he de años de amor, y tú por un error, vas a echarlo al suelo Te pido perdón, no entiendes que no, no, no lo haré de nuevo En dulce amada, corazón, que te quiero Que sufre mi alma y no, 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 no Y ya, ya no puedo, perdóname mi vida Mira que sufre mi alma, vivir sin ti no puedo No me abandones mi vida, perdóname corazón Perdona, ay, perdona, no me abandones ahora No me abandones mi vida, perdóname corazón Vida, vida, vida mía, dame una oportunidad No me abandones mi vida, perdóname corazón Te hablaré suavemente amor, al son de mi canción No me abandones mi vida, perdóname corazón Yo no quiero que tú sufras, yo no quiero que tú llores No me abandones mi vida, perdóname corazón Perdona, 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 perdóname corazón Perdóname corazón Perdóname corazón Perdóname corazón Que sufre mucho mi alma y más sufre mi corazón No me abandones mi vida, perdóname corazón Ay, ¿qué te pasa? ¿qué te sucede? Porque ella no me quiere morir No me abandones mi vida, perdóname corazón Ay, si en algo yo te ofendí, perdón Si en algo te fallé, perdón No me abandones mi vida, perdóname corazón Si te vas, se morirá mi corazón Y mi alma apagará en la soledad No me abandones mi vida, perdóname corazón Ay, perdona, perdón, perdón Mira que mi corazón te llora Perdóname corazón Perdóname corazón Perdóname corazón No me abandones mi vida No me abandones mi vida, perdóname corazón No me abandones mi vida, perdóname corazón Perdóname corazón No me abandones mi vida, perdóname corazón No me abandones mi vida, perdóname corazón Te quise entregar mi amor, mi vida para siempre Pero al fin pude ver Que ya nunca podrá ser, oh nunca Yo por ti lloré, fue tanta mi tristeza No me pude contener, tan grande fue mi pena Tanto que te amé, en ti pensé Mi único amor, y tanto te adoré Que te increíble, todo mi ser Yo mucho te amé, y hoy renuncio a mis sueños Pues al fin pude ver Muy bien, que ya nunca podrá ser Tanto que te amé, en ti pensé Mi único amor, y tanto te adoré Que te amé, en ti pensé Que te amé, en ti pensé Tanto que te amé, en ti pensé Mi único amor, y tanto te adoré Que te entregué, todo mi ser Yo mucho te adoré Yo mucho te amé, y hoy renuncio a mis sueños Pues al fin pude ver Muy bien, que ya nunca podrá ser Oh nunca, que ya nunca podrá ser Amor, amor, amor Amor Que yo no tengo experiencia Yo pasé por malos tiempos Pero nunca perdí la fe De que llegaría el momento De echar pa'lante otra vez Ahora ya sé quiénes son Las mujeres comerciantes El amigo que echa pa'lante Con los amigos de ron Conocí lo que es una prisión De la tristeza del preso Que no puede ver el sol Aprendí que hay que tener paciencia Señores, esa experiencia Mucho, mucho me enseñó Aumentó mi fe Me dio más valor 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 Yo conocí de la tristeza Yo conocí de la tristeza de un preso Que no puede ver el sol Aumentó mi fe Me dio más valor De las mujeres comerciantes No te dejan esquiar pa'lante Aumentó mi fe Me dio más valor Ay, qué triste me sentí Ay, qué triste me sentí En la celda que estaba yo Aumentó mi fe Me dio más valor Qué contento me siento Ahora El combo del ayer me reclutó Te das cuenta Te das cuenta Time Le voy a darle un palo Aumentó mi fe Me dio más valor Me dio más valor Aumentó mi fe Me dio más valor Aumentó mi fe Me dio más valor Aumentó mi fe Para enfrentarme a la vida Cara a cara Y sin temor Aumentó mi fe Me dio más valor Conozco a los amigos leales Y a los amigos de rock Aumentó mi fe Me dio más valor Aquella gente que me buscaba Para encontrar un vacilo Aumentó mi fe Me dio más valor Cuando yo estaba en mala No me daban tipo Aumentó mi fe Me dio más valor Que mucho aprendí Con la experiencia que pase allí Si para vivir contigo he de llorar He de llorar He de llorar No lloraré Si para vivir contigo he de llorar He de llorar No lloraré Callado Callado Sereno Mis penas Ahogaré Quien vino El beso Te harán Previdir La vida Que lo querés Me dio En el cuerpo En el cuerpo En el cuerpo En el cuerpo Si para vivir contigo he de llorar He de llorar No lloraré Prefiero morir primero pero no lloraré Prefiero morir primero pero no lloraré Lo dicho siempre fue dicho Julio César Julio César Julio César La rubicón Él dijo al fijar su mirada Adelante corazón Ella la suerte que echara con él Primero morir primero pero no lloraré Lo dicho siempre fue dicho, lo mismo en azul que en rojo Y si lo tuyo es capricho, lo mío será un antojo Prefiero morir primero, pero no lloraré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Prefiero morir primero, pero no lloraré Quiero morir primero, pero no lloraré Quiero morir primero, pero no lloraré Aquí le traigo este güiro, oye lo bien sabroso, para que yo sepullito Con la ja, lo digo yo No existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Sentir esa gran satisfacción, de saber que yo la quiero y que ella me quiere a mi Por eso es que yo te digo Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Como darle a una mujer el cariño que merece Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece ¡Suscríbete! Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece Es la gran satisfacción que uno siente al entregar el alma y el corazón En una entrega total es para mí, para mí Para mí no existe cosa mejor como darle a una mujer el cariño que merece ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Suscríbete! ¡Sinceridad! Yo no quiero nada más, eso es lo único que espero de toda la humanidad Amor, paz y armonía es mi mensaje con humildad Amor, paz y armonía es mi mensaje con humildad Sinceridad, amor, paz y armonía Sinceridad, amor, paz y armonía Todas esas cosas lindas me enseñó la madre mía Sinceridad, amor, paz y armonía Ahora, yo cantulito, de cosas maravillosas Sinceridad, amor, paz y armonía Voy a hacerse la pura verdad No hay que venir, bombón, con hipotresía Sinceridad, sinceridad, amor, paz y armonía ¡Eba, ba, eba, 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 eba! ¡Habla papo! ¡Habla papo con sabor! ¡Habla papo con amor, paz y armonía Sinceridad, amor, paz y armonía Oye, lo que yo te canto, óyeme ahora, María Paz y armonía Oye, te traigo un lindo guaguanco de cosas maravillosas Paz y armonía Te lo digo mañana, te lo digo por el día Paz y armonía Sinceridad, amor Paz y armonía 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 No me vengas a vivo con tanta hipocresía Paz y armonía Oye, qué sería sin ti la vida mía Paz y armonía Sin ti, sin ti, sin ti me muero mamá mía Paz y armonía Sinceridad Oiga, oiga, oiga Oiga No me vengas a vivo con tanta hipocresía Paz y armonía No me vengas a vivo con tanta hipocresía Paz y armonía Guajira Oye Guajira Para mi Escocia Guajira Mi Guajira linda, mi Guajira santa Guajira Oye mi Guajira Para mi Escocia Guajira Eres la mujer de mi esperanza Guajira Oye Guajira Para mi Escocia Guajira Tu me llenas de emoción Guajira Oye Guajira Para mi Escocia Guajira Estare siempre a tu lado corazón Guajira 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 Gracias por ver el video. 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 Sabroso. 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 Es algo que alegro. Sabroso. 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 Es imposible seguir fingiendo de esta manera Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otro tu corazón Gracias por ver el video